Escucho, voy al autódromo. No, García Remoy se tiene que ir. ¿Por qué se tiene que ir? Porque hace 10 años que venimos para abajo con el TC2000, que es la estrella de ustedes, que es la estrella de la CDA. Entonces aparecen conocidos, amigos míos, no los nombro, pero ellos saben quiénes son. Que levantan la mano, yo estoy dispuesto. Digo, García Remoy, ¿se quiere ir del automóvil argentino? No, yo de la CDA. El automóvil argentino no, pero todos los que quieran venir a colaborar a la CDA van a ser bienvenidos. Pero no es la pregunta. En mi cargo no. La pregunta mía es decir, yo estoy cansado, me quiero ir. Hace 30 años que hago esto. No, yo creo que no puedo todavía aportar bastante al automovilismo, pero si me tengo que ir, voy a seguir colaborando con el Automóvil Club y con el automovilismo todo el tiempo que pueda. Si vos, yo te digo, tenés que ser presidente de la CDA. ¿Estás capacitado con tiempo? ¿Vos sos capaz de dejar a tu familia durante 30 fines de semana de los 50 o 40 y pico que tiene el año para dedicarte a ir a las carreras y estar ahí presente como debe ser? Es una enorme responsabilidad, pero también entiendo que en el Automóvil Club, mientras se siga usando la política a Don Noren, no me conviene para nada porque el automovilismo, hay mucho interés y mucha plata en juego y hoy tienen que ser los comisarios deportivos, los técnicos, la gente que le va a dar el horario sin reloj para trabajar el automovilismo tiene que ser muy bien paga. Así que yo le agradezco, pero no... ¿Se puede reemplazar a una persona en un momento tan difícil sin ir a las carreras de autos? No, no, yo no digo sin ir a las carreras de autos. Yo fui a muchísimas carreras de autos, estuve presente en muchas. Sé que en el último tiempo no fui a las carreras de autos y tengo que ir. Lo voy a empezar a hacer y bueno, y veremos quién me acompaña, quién viene y toda la gente que el Automóvil Club es un club muy grande que seguramente va a encontrar gente para que colabore con las carreras.